...situaciones internas del partido. A ver, primero decirles que yo tengo respeto y reconocimiento por la senadora Dolores Padilla. Y no voy a contestarle, porque lo que conseguimos en estos cinco años en el grupo parlamentario es evitar lo que en otros senados había, que había acusaciones y señalamientos entre integrantes del grupo parlamentario. Así fue en el Senado que nos precedió, 2006-2012, y así fue en el Senado anterior, 2000-2006. Se señalaban cosas. No, no vamos a caer en eso. No le voy a contestar en señalamientos personales a Dolores. Tiene mi respeto y mi reconocimiento. ¿De acuerdo? No, déjame, espérame, espérame. No, no voy a contestar. Ayer fui a la Secretaría Nacional de la Notar. Y entonces, no voy a tomar, hacer de eso un debate. Recursos del partido para hacer política. Pues yo a ninguno de ustedes le he invitado a ningún señor Blanco que hacen aquí en mi oficina para que me saque alguna declaración. Y hasta ahorita lo único que ha sido es declaraciones. Los recursos del partido los previsa el Senado y los puede revisar cualquiera. No tiene ningún problema en eso. De verdad, es una forma de plantear, hacer un señalamiento absolutamente impregnable. Tercero, se reunió Dolores con los coordinadores. Se reunió la vicecoordinadora del grupo parlamentario con los coordinadores. Y pudieron haber hablado de cualquier cosa. Y sin duda tiene que ver con un cabildeo, pero no el de Dolores, por favor. Que yo lo entiendo perfectamente. El que hicieron los gobernadores. Están haciendo los gobernadores. Están haciendo mucha gente del propio sistema que está presionando. Está presionando a los órganos del Senado para tomar una posición a favor del ilegal acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. Ese es un hecho político que deberían ustedes tomar en cuenta y preguntar cómo se está. Es una presión enorme a los órganos del Senado, a los coordinadores del Senado sobre actores políticos del partido. y fuera del partido. ¿Está haciendo eso? Está provocando. Por eso reconozco la valentía y el criterio con el que se ha desempeñado el presidente y la responsabilidad que ahorita tuvieron la mesa directiva para decir, a ver, no entendemos todavía bien este asunto, no estamos informados, démonos tiempo para resolverlo. Ese es el valor. El otro tema, lo de Graco, el de Graco, bueno, a ver, ese es un...